Municipal de Maule, actores descansando entre la primera y segunda presentación con la voz de Pablo. Actores en escenario, momento de colación. En este gran teatro nos presentamos, estamos en Maule, hoy, 20 de noviembre de 2018, con la obra La Voce de Pablo, compañía de teatro, Sol Naciente, de Talca.